Paredo Con un borrón pintó la espina Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un doloche Y aquel buzón carpín y aquel fondín donde lloraba el sano Tu rubio amor lejano que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcá como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no soy Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón Paredo Tinta roja en el gris del ayer El borbotón de mi sangre infeliz Que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía Y yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría Porque llegó y se fue, tras del carmín y el gris fontín Lejano, donde lloraba un tano Sus nostalgias de bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcá como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no soy Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!